éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectadores este gran canal espiritismo vargas el día de hoy les enseñaré un poderoso ritual con vela súper efectivo para que te paguen tus deudas de dinero súper rápido sin más preámbulo comencemos con este poderoso ritual ingredientes de este poderoso ritual primero que nada tener nueve velas blancas porque haremos un novenario necesitamos nueve velas de color blanco vean la que uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve nueve las blancas ok tener un poquito de miel y abeja vean aquí un poquito de miel de abeja ok tener un plato de vidrio blanco a lo que un encendedor hoy es quiero y una estampa de josé gregorio de la riviera o un busto así como lo ven aquí que yo tengo el busto de josé gregorio de la riviera una imagen en yeso de este santo pero las personas que no que no consigan ni la estampa ni el busto de josé gregorio de la riviera lo pueden hacer así normalmente sin la imagen sin el busto solamente con ponerla en alguna esquina de su hogar es súper efectivo las personas que que consigan el busto o la estampa de él excelente de josé gregorio de la riviera estos serían los ingredientes de este poderoso ritual novenario para que te paguen deudas de dinero procedimiento de este poderoso ritual ok las personas que tengan la estampa o el busto de josé gregorio de la riviera lo colocan en alguna esquina de su hogar o de su altar y frente a la estampa o al busto de josé gregorio de la riviera ustedes colocan el plato blanco así como ven acá las personas que no consiguen la estampa como ya les dije ustedes colocan su plato blanco en alguna esquina de su hogar en una esquina de su hogar o de su altar ok procederán a agarrar una de las nueve velas este sería el primer día de este novenario que comenzaremos a hacer ok colocarán la vela acá encenderán primero ustedes proceden a encender la vela al tener la vela encendida ustedes la colocan en su plato bien fija que quede bien fija en el medio del plato ok ustedes la colocan bien fija y en el medio del plato agarrarán un poquito de miel de abeja veanlo aquí y le agregarán en el plato alrededor de su vela blanca ok hacen un círculo de miel y procederán a recitar esta siguiente oración santificado jose gregorio de la riviera tú que fuiste predestinado por el martir del cerdo del golgota y luego confirmado por el vaticano para que fueras el guardián de la hacienda de su de tu devoto el custodio de su dinero y de sus joyas y piedras de la buena suerte y el don de hacer aparecer los objetos perdidos que nos haces pagar la moneda que nos adeudan yo te pido en esta hora en este momento jose gregorio de la riviera que metas tu mano y me ayudes para que decir el nombre completo de fulano de tal me pague mi deuda lo más rápido posible te imploro me concedas este favor para honra y gloria tuya amén y así sea les recomiendo que al final de esta poderosa oración recen tres padres nuestros este sería el primer día de la novena ustedes procederán con las velas que quedan acá las ocho velas que quedan restantes blancas este el primer día que ustedes encienden la vela hoy se acaba esperan 24 horas y vuelven a encender una vela ahí mismo en el plato y dejan la miel los nueve días en el plato esto es una novena y ustedes vuelven a repetir la oración que les enseñó ahorita en el vídeo así por nueve días ustedes no pueden faltar faltar ni un solo día para que ese santo no les falte ustedes y le responda y le conceda lo que ustedes están pidiendo lo más rápido posible de verdad las novenas son súper efectivas así como usted le está pagando esa novena ese santo y él está cumpliendo a la hora así él le va a cumplir a la hora a usted así como les estoy diciendo ustedes dejan que esa vela se consuma dejan ese plato ahí esperan 24 horas y luego van con la segunda vela con la misma oración que les mostré en el vídeo y así van hasta llegar hasta llegar hasta los nueve días así como ven acá nueve velas blancas nueve días en el mismo plato con la misma miel luego cuando termine el novenario ustedes la van su plato normal retiran las espermas de las velas y listo de verdad esto es súper efectivo antes de los nueve días vas a ver respuesta de verdad que usted cumpliéndole ese santos auxerio de la riviera él le va a dar respuesta a lo que usted le está pidiendo que esa persona que le adeuda o que le debe dinero le pague y le pagará usted haga eso con haga 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 en este novenario de verdad con mucha fe y verán buenos resultados en la descripción de este vídeo te dejaré los ingredientes que este poroso ritual lleven texto junto con la oración para que todo aquel o aquella que desee realizarlo pueda notarlo con calma amiga o amigo que ve este vídeo si tienes alguna duda quiere compartir con nosotros tus éxitos déjanos un comentario aquí abajito no se te olviden suscribirte a nuestro canal de youtube espiritismo valga para mucho más vídeos relacionado al campo espiritual que estaremos publicando activa la campanita para mucho más vídeos